Bueno, tenemos todas las expectativas de crecimiento y de la acogida de todo el público que siempre quiere apostar por un equipo bastante premium y bastante diferenciado. Una de las ciudades bastante importantes y donde hemos tenido también acogida con nuestros modelos anteriores ha sido Trujillo, así que es una ciudad bastante principal para nosotros de poder enfocar nuestro equipo premium. Bueno, ya hemos empezado ya con uno de los operadores también a hacer el lanzamiento de nuestro nuevo smartphone y poder tener la información hacia los vendedores, que van a ser también aquellos que van a ayudarnos con esta acogida de todo el público. El hecho de tener acogida con nuestros otros modelos nos hace que tengamos la confianza de poder ofrecerles siempre un beneficio de la comodidad a través de las aplicaciones propias, poder tener esta facilidad, sobre todo lo simple es lo más inteligente y nosotros redefinimos las curvas con el LG Flex 2. Bueno, un equipo bastante premium, diferenciado y sobre todo fácil de usar, que es aquello que le preocupa de repente a muchos de los usuarios, el hecho de poder tomarse el selfie sin hacer tantas configuraciones, simplemente mostrar un gesto con la mano y poder capturarse con los mejores selfies y el hecho de iluminar la pantalla en zonas oscuras, el láser que tiene el equipo que hace un enfoque más rápido, ya es automático, ni siquiera tienes que entrar a configurarlo, esto hace que sea bastante cómodo. ¡Gracias!